Evan Hansen corre con su color de gorra roja, se ubicaron Iron Black, Gran Abu Yalil, Trocay, loco por correr, también lo hizo Levántate Bebé, va a entrar el favorito Mr. E, y el negro Tomás. Preparándose. Partido, Iron Black en la delantera, segundo loco por correr, tercero Gran Abu Yalil, cuarto por fuera el negro Tomás, quinto Mazavito Mr. E, sexto Evan Hansen, séptimo Kai, penúltimo Levántate Bebé, último el concesionario, curva los 900, por los palos Iron Black mantiene la delantera, segundo Gran Abu Yalil, girando la curva, tercero Mr. E, cuarto el negro Tomás, quinto Mazavito Evan Hansen, están en tierra derecha, séptimo Loco por correr, séptimo Levántate Bebé, penúltimo Kai, último el concesionario, a corta distancia Gran Abu Yalil, pasa Gran Abu Yalil al primer lugar en los 400, segundo queda Iron Black, tercero Mr. E, cuarto el negro Tomás, quinto Evan Hansen por fuera, séptimo Levántate Bebé, séptimo Kai, octavo Loco por correr, último el concesionario, Iron Black en la delantera nuevamente con un cuerpo y medio, dos cuerpos, 200 metros finales, segundo el negro Tomás con Evan Hansen, este pasa al segundo, en el tercero queda la ventaja el negro Tomás, mantiene Iron Black la delantera, segundo Evan Hansen por fuera, tercero el negro Tomás, sigue la delantera Iron Black, segundo Evan Hansen, gana Iron Black a Evan Hansen, tercero el negro Tomás, cuarto se ubicó Levántate Bebé, quinto el concesionario, sexto Kai, último lugar el Loco por correr, Mr. E y Gran Abu Yalil. Y el número uno en cancha, Iron Black, reaparece y gana, anota para el corral de Wilfredo Mancilla, Nicolás Ramírez y el jinete, la Seas del Quimera, y el número uno lo que paga, 36 pesos y 10 centavos, segundo el nove Evan Hansen, 5'10", tercero el 5, el negro Tomás, a dividiendo de 3'70, luego estaría el 2, levanta TBB a 10'60. Octava carrera, primero el 1, Iron Black, segundo el 9, Van Hansen, tercero el 5, el negro Tomás, cuarto el 2, levanta TBB, quinto el 8, el concesionario. Y ahora da por un cuerpo, el tercero a medio cuerpo, el cuarto a un cuerpo, tres cuartos, el tiempo, un minuto, ocho segundos, 61 centésimas. Gracias. 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 Fuera el negro Tomás, quinto Mazavito Misteré, sexto Van Hansen, séptimo Kai, penúltimo Levántate Bebé, último el concesionario, curva a los 900. Por los palos Iron Black mantiene la delantera. Segundo Grana Buyalil, girando la curva. Tercero Misteré, cuarto el negro Tomás, quinto Mazavito Van Hansen, están en tierra derecha. Siento loco por correr, séptimo Levántate Bebé, penúltimo Kai, último el concesionario, a corta distancia Grana Buyalil. Pasa Grana Buyalil al primer lugar en los 400, segundo queda Iron Black, tercero Misteré, cuarto el negro Tomás, quinto Van Hansen por fuera, séptimo Levántate Bebé, séptimo Kai, octavo loco por correr. Último el concesionario, Iron Black en la delantera nuevamente con un cuerpo y medio, dos cuerpos, 200 metros finales. Segundo el negro Tomás con Evan Hansen, este pasa al segundo, en el tercero queda la ventaja el negro Tomás, mantiene Iron Black la delantera, segundo Van Hansen por fuera, tercero el negro Tomás. Sigue la delantera Iron Black, segundo Van Hansen, gana Iron Black, ahí Van Hansen, tercero el negro Tomás, cuarto se ubicó Levántate Bebé, quinto el concesionario, séptimo Kai. Último lugar el loco por correr, Misteré y Grana Buyalil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!